Casi 7 millones de personas han visitado en Notre-Dame de París esta exposición sobre Teresa de Lisier, también conocida como Santa Teresita del Niño Jesús, la última y la más joven de las doctoras de la iglesia. No es fácil hacer una exposición original sobre la vida de un santo. Esta lo ha conseguido trazando un recorrido muy evocador por el alma de Teresa, una muestra de cómo consiguió superar el sufrimiento y la enfermedad. La exposición lleva un mensaje, yo diría que de alegría. Teresa era una mujer muy alegre y lleva un mensaje de serenidad y de confianza absoluta en Dios. Este abandono se ve en las imágenes, un abandono silencioso y alegre en Jesús. Teresa trae consuelo a las personas, le da gracias, conversiones y curaciones, da la salud a quienes sufren, porque también ella sufrió, pero sobre todo trae algo más fuerte, que es lo que intentamos llevar con esta exposición, un mensaje de esperanza y también de coraje. Estamos sorprendidos por la reacción del público. Teníamos clarísimo la repercusión mundial de Teresa de Lisier, pero no podíamos imaginar que visitantes de lugares tan diferentes la habrían reconocido. Teresa murió muy joven, a los 24 años, y no hizo durante su vida nada aparentemente extraordinario. No fundó ninguna orden, no predicó a miles de personas, no se sentía comprendida por quienes la rodeaban. Sin embargo, inventó la pequeña vía, un itinerario espiritual basado en la confianza y el amor a Dios, y no en el miedo a fracasar. Los 36 paneles de la exposición muestran precisamente cuáles eran los amores de Teresa de Lisier. En el amor familiar están su madre, que murió cuando ella era niña, y sus cuatro hermanas. En el amor a la Virgen María recorre las imágenes de la Virgen que marcaron su vida. También los santos que más la impactaron, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, la Magdalena, San Francisco de Asís, Santa Cecilia y Santa Juana de Arco, patrona de Francia. Teresa era un fuego. Ella ama todo, quiere todo, y dentro de la iglesia quería ser el amor. Y este ardor inefable que ella siente lo hemos usado para titular la exposición, Una llama de amor. El objetivo de esta exposición es llegar a los lugares donde Teresa no pudo ir, las cárceles, los hospitales, lugares donde la gente sufre. La exposición es una idea de la Asociación de Amigos de Teresa y del Carmelo de Lisier. Y además de viajar por cárceles y hospitales, dentro de unos meses probablemente podrá verse también durante la JMJ Río de Janeiro 2013. ¡Gracias!